Vamos a buscar en 2 Samuel 21, pueden estar de pie, vive el Señor, pueden escuchar la palabra. Vamos a hacer solamente 2 Samuel 21, del 15 al 17. Vive el Señor, 2 Samuel 21, del 15 al 17. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17. Cuando lo tengan pueden decir, amén, vive el Señor. Vamos a esperar que algunos hermanos todavía están buscando para que lo tengan. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17. La palabra de Dios dice así en el Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Cuántos nos están haciendo la guerra? Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eizbí Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Baja Bizaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo, y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Viva el Señor, no sea que apagues la lámpara del sraigo. Es importante, en nuestra vida, se levantarán filisteos contra nosotros, nos cansaremos en el camino, pero Jesús siempre va a estar con nosotros. Y es importante, que nos levantemos como líderes, nos levantemos como iglesia, para que nunca se nos apague la llama del Espíritu Santo que está en nosotros. Padre Santo y Padre bueno, Dios de amor y misericordia, te presentamos este culto, mi Cristo. Manifiestate, Espíritu Santo de Dios, te invocamos. Manifiestate, Espíritu Santo de Dios. Mira las necesidades que tú conoces en cada corazón. Fortalece, restaura, sana. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Dígaselo, iglesia. Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Dios, deja que el Espíritu Santo tome control suyo. Deja que el Espíritu Santo tome control del ambiente. No importa las circunstancias. No importa la pesadez que traigamos. No importa quizás tantas situaciones y todo pensamiento. Ahora nos conectamos en el pensamiento de Cristo. Ahora nos conectamos en el pensamiento de Dios. Y entramos ante su presencia. Entramos ante su presencia. Yo con mi alabanza entro ante la presencia de Dios. Y conmuevo, vive el Señor. Conmuevo esa gloriosa batalla. Vive el Señor para que se derrame bendiciones de lo alto. Vive mi Cristo. Yo no salgo como entré. Vive el Señor, nuestra hermana Laura. Dios bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder estar aquí. Y adorando y glorificando su nombre, usted va a ser parte del devocional. ¿Verdad que sí? Usted se va a involucrar en la adoración. Quería contarle un pequeño anécdota. Un joven que quería tocar en una sinfónica. Y después que luchó tanto, trabajó para estar ahí en ese nivel, tuvo que pasar nueve niveles para llegar hasta donde él quería llegar. Eso era, no dormía, no comía, no hacía nada. Todo lo que hacía era practicar con su instrumento para poder llegar a ese nivel. Pero cuando él alcanzó llegar a ese nivel y logró que lo aceptaran y logró que pudiera tocar su instrumento, él dijo, pero no comprendo cuando salió de allí en su casa. No comprendo por qué me siento tan vacío. ¿Por qué si yo me esforcé tanto y llegué al noveno nivel y fui seleccionado sobre todas las personas? ¿Por qué me siento tan vacío? Entonces Dios le dijo, porque no se trata de ti, se trata de tu corazón. Amén. Y esta mañana vamos a elevar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Amén, vive el Señor, aleluya. Santo sea tu nombre. Estamos cantando, levanto mis manos. Aleluya. Oye, levántala. Aunque no tengas fuerza. A veces como método de simbólico, vive el Señor, levantamos nuestras manos, vive el Señor. Levanto mis manos. Tocando el cielo, vive el Señor. No importa los procesos que estamos pasando, no importa lo que estamos luchando. Pero en el final de la victoria, yo levanto mis manos. Yo levanto mis manos. Ya es, ya uno se quiere derrotar. No importa lo que estamos luchando. No importa lo que estamos luchando. No importa lo que estamos luchando. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Vamos. No importa lo que estamos luchando. 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 Cuando levanto mis manos. No importa lo que estamos luchando. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Una ojo la voz. Que me hace odioso al mar. Todo esto es propósito. Cuando levanto mis manos. aplaude a la Cristo aplaude a la Cristo que estamos en victoria el que está en derrota es Satanás el diablo está derrotado hermano vive el Señor aleluya hay una adoración que es cortita solamente dice yo solo vine a adorarte yo solo vine a adorarte adorarte más adorarte más las van a aprender porque solamente son esos dos versículos yo les digo versos son dos versos dice yo solo vine a adorarte vive el Señor aleluya adorarte más adorarte más yo solo vine a adorarte solo vine a adorarte cierre sus ojos y entra la profecia de mi adorarte mira el Espíritu Santo que lo llena a ver que lo toque solo vine a adorarte solo vine a adorarte 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 más adorarte más adorarte más adorarte más solo vine a adorarte Señor, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, adorarte más, adorarte más, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, adorarte más, adorarte más, solo vine a adorarte. Yo no sé a lo que usted dejó a la iglesia, yo no sé a su nombre, eso que usted dejó con Cristo, o yo no sé cuantas soluciones que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, pero si no lo adoramos, y ponemos nuestra boca y nos quedamos callados, el Espíritu Santo nunca se llevará a lo que quiere de gracia, no nos va a llegar como el cielo de noche. Así que, compártate la danza, solo vine a adorarte, solamente cierre tus ojos, y dígale, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, adorarte más, adorarte más, solo vine a adorarte, 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 solo vine a adorarte adorarte más adorarte más solo vine a adorarte solo vine a adorarte solo vine a adorarte adorarte más adorarte más solo vine a adorarte solo vine a adorarte por solo vine a adorarte, 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 ada, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, Adorarte más, adorarte más Solo bien adorarte Solo bien adorarte Solo bien adorarte Adorarte más, adorarte más Yo va a Jire Yo va a mi ser Yo va a Saguaro Yo va a Saguaro Y yo va a Saguaro Quiero ir Yo va a Saguaro Y yo voy a ir Buen Cristo tanto Mueve tu cuerpo Solo bien adorarte Solo bien adorarte Adorarte más, adorarte más Solo bien adorarte Solo vine a adorarte Solo vine a adorarte Solo vine a adorarte Adorarte más No le adoramos, no le adoramos Por eso levanten nuestras manos Por eso levanten nuestras manos y adorarle, adorarle, adorarle Oh, recibimos bendición si sacrificamos alabanza, vive el Señor Esta próxima alabanza es cortita también y dice No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bien y tan hermoso Díselo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bien y tan hermoso Jesús 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 Cállate como tú, cállate como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Cállate como tú, cállate como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Cállate como tú, 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 Jesús, oh Jesús, presionamos Jesús, presionamos Jesús, 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 presionamos Jesús, Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Tu reino preso de todo hombre. Jesús, yo soy Jesús. Jesús. Ponemos a alabarle, ponemos a alabarle. Sube a su alabanza. Que quede al trono celestial. Vive el Señor. Vive el Señor. Se pueden sentar. Vive el Cristo. Ya el pastor llega el miércoles. Vive el Señor. Sabemos que los pastores están en unas merecidas vacaciones. Vive el Señor. Para los que están en Feudurlite. Está en la iglesia del Nuevo Testamento. Vive el Cristo. Que pastorea a nuestro hermano Roberto y nuestra hermana Elizabeth. Vive el Señor. Él está en unas merecidas vacaciones. Y estamos, ¿verdad? Aquí siguiendo alabando a Cristo. Porque la iglesia no se detiene. La iglesia no se detiene. El cuerpo de Cristo no se detiene. Vive el Cristo. Rendimos alabanza. Rendimos adoración al Rey de Reyes y Señor de Señor. Vive el Cristo. Como el pastor regresa el miércoles. El miércoles la iglesia va a estar abierta para el culto de oración. Vive el Señor. Y va a ser una dinámica diferente del culto de oración. Vive el Señor. Llega el culto de oración. Vive el Señor. Porque en estos momentos de oscuridad que el mundo está sufriendo. Necesita una iglesia que alumbre. Necesita, como decía el hermano el viernes. Una iglesia que esté conectada con Cristo. En oración. En ayuno. En búsqueda incesante de la visión de Cristo y del cuerpo de Cristo. Para seguir predicando las nuevas buenas de salvación. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Vive el Señor. Que mantengamos nuestro ¿qué? Firmamento en pie y en alineamiento. Vive el Señor a las escrituras de Cristo. Así que el miércoles va a haber una dinámica de oración diferente. Seguimos orando por el hermano Rubén. Vive el Señor. Yo espero que la hermana se pueda pasar. Y noté algo de la salud de Rubén. ¿Verdad? Amén. Seguimos en oración. Pero yo sé que a veces la señal allá en el hospital no es muy buena. Pero él nos sigue para decir en Facebook Live. Seguimos orando por nuestro hermano Rubén. Que es parte del cuerpo de Cristo vive el Señor. Y así nosotros unos por otros. Si alguien sufre en la iglesia todo el cuerpo se adolece. Así es el cuerpo de Cristo hermano. Así que eso es importante que lo entendamos ¿verdad? Y es importante. Así que el miércoles será nuestro en la dirección con nuestra hermana Nélida. Que se prepare para ese culto de oración. Y después hacemos la dinámica que volvemos a hacer. Para que ya comience ese culto del miércoles. Y no falte hermano. No falte. Este miércoles aquí en la iglesia vamos a estar orando. Orando por su familia. Orando y va a ser de una forma diferente. Amén. Para que el Espíritu Santo se manifieste. Que siempre se manifiesta pero a veces la rutina como que hay que cambiarlo un poquito ¿verdad? Y no caer. Hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva. Se mueva. Se mueva. Dejar que el Espíritu Santo fluya. Fluya. Vive el Señor. Que eso es lo que necesitamos. Fluye Espíritu Santo de Dios. Vive el Señor. Vamos a estar preparados también. Vamos a estar puestos en pie para recolectar las ofrendas. Y para recolectar ¿verdad? Los diezmos. Aquí las personas encargadas. Vive el Señor. Y la hermana arranca con el coro. Con. Con. Aleluya. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y cantaré, Osana, sí, Osana, alabanzas a mi Dios, y cantaré, Osana, sí, Osana, alabanzas a mi Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, 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 porque el fuego del Señor en mi corazón está. Aleluya, Señor, aleluya, santo sea tu nombre, viva el Señor. Vamos a estar preparados para la predicación, viva el Señor, pero yo voy a pedir que la hermana Nélida pase por aquí, haga la oración, ¿verdad?, por la hermana. La hermana que va a estar predicando, vive el Señor, sin antes, ¿verdad?, yo voy a pedir, después la hermana que va a predicar, va a presentar a su familia y... ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 bendito el nombre de Jesús, aleluya! ¡Aleluya, urra, bachía, irrabanda, aleluya, irra, bachía, irrabanda, 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 y en el nombre de Jesús, ahora mismo Dios, ahora mismo Señor, te presentamos a tu sierva, Padre Santo. ¡Oh, Padre, en el nombre de Jesús, te la ponemos en tus manos, Señor, ahora mismo Señor, abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro corazón, Señor, ahora mismo yo te pido que tú abras, Señor, la ventana de los cielos, Dios, Padre! Ahora mismo yo te pido, Espíritu Santo, que tú te pasees en este lugar con poder de lo alto, ahora mismo, Espíritu Santo, toma control de cada vida que presenta, aleluya, ahora mismo desatamos, Padre Santo, las ventanas de los cielos, que haya bendición en este lugar, Señor, sobre cada vida que viene aquí buscando presencia tuya, Jehová, sobre cada vida que viene aquí porque te necesita, Jehová, por cada vida que está aquí, Padre, te la presentamos, Padre, que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, por tu sierva, Padre, que sea, Señor, de bendición a la vida aquí necesitada, Padre, porque vinieron aquí porque tú los traes, Padre, Padre, y tú vas a hacer algo nuevo y diferente en este día, Padre, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres Padre de Padre, Señor.